Chau 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 Ya vivo por Magdalena Pero muero por Susana Miro la luna llena Los stickers cada mañana Amor mio yo te siento Porque el micro va lleno Lleno, lleno Lleno pa Magdalena Porque vivo por Magdalena Pero muero por Susana Susana, Susana Susana tus errores Porque el sol esta cayendo Pero el dólar viene subiendo Yo no soy muy buen mozo Pero por dentro soy gasfitero Trabajo con mucho esmero Soy el men de la llave inglesa Inglesa, inglesa Si este pechito inglesa Yo dejo la llave inglesa Y contigo yo me caso Caso, caca caso Que soy el techo daño Pa' que seas así conmigo Y me trates de esa manera